Asumir determinadas presuntas irregularidades y que ahora yo busque al abogado que me dé la gana de España que lo van a pagar los linenses. Que como total, yo no sé si seguiré o no seguiré, que el resto del pueblo de la línea me pague a mí los 130.000 euros. Pues no, no puede ser. Y no digo que no tengamos que pagarla, probablemente tengamos que pagarla, pero a lo mejor luego la van a tener que devolver. Y le vamos a reclamar tanto a Juárez como a Aguilera el pago de la cantidad que se le tenga que abonar a este señor por la defensa jurídica que ha prestado. Porque además, este hombre dio un chollo en el ayuntamiento. Porque por un lado nos reclama 130.000 euros por defender a Juárez y a Aguilera. Pero es que por otro lado, a través de la empresa municipal de servicios, Somoset, se le han pagado alrededor de 60.000 euros por asesorar en la creación de la sociedad municipal. Algo que se puede haber hecho con los técnicos municipales, como el manual de cómo se crea una sociedad municipal, su estatuto y su composición, órganos de gobierno y de gestión, pues a este hombre se le ha contratado a través de Somoset y se le han pagado 60.000 euros para que determine cómo hacer una sociedad municipal. Y se le han pagado 10 millones de las antiguas pesetas. Por lo tanto, alguien también tendrá que explicarnos dentro de su buena gestión, en este caso Alejandro Sánchez, tendrá que explicarnos dentro de su buena gestión y de la buena gestión que el Partido Popular ha hecho durante todos estos años. ¿Por qué le tenemos ahora que pagar a todos los linenses 130.000 euros por un lado y por qué se le han pagado ya 60.000 euros por otro lado al amigo de Juárez y a Aguilera porque no se fiaba de los que aquí lo pudieran defender? Me parece una irresponsabilidad por parte del Partido Popular hablar de buena gestión con la ruina económica en la que nos ha sumido y ha sumido al pueblo de la línea. ¿Pero qué vamos a esperar?